Vamos, no se escuchó bien acá arriba, nos vamos, nos quedamos. Bueno, hacemos una más y ya vienen los amigos, a ver el dúo de caminos, para hacer el gran cierre de este hermoso domingo de fiesta. Una vez más, muchísimas gracias a la organización, muy pronto vamos a estar aquí en Bahía María, como siempre, con tantas y tantas fiestas. El fin de semana que viene, el sábado, estamos en Salto y el domingo en María Luisa, si Dios así lo quiere, para seguir con todo el calendario de presentaciones de Maravillas en este año 2023. Gracias a todos, final, final, noche de oro, a todos Maravillas, suena así de esta manera. ¡Eso! ¡Vamos! 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 Y dice, hacemos las últimas palmas, hacemos las últimas palmas, vamos que se le piden maravillas, eso, con palmas y todo la alegría, eso, gracias a Valle María una vez más. En diciembre volvemos, eso, gracias a Valle María, como siempre, que no se me caigan las palmas en el final. Gracias a todos, esto fue Maravillas Hermanas, y siempre hay una sapita, y siempre hay palmas para detener a Maravillas. Gracias, eso, y hasta nos sacamos las ratitas también. Gracias, eso, y hasta nos sacamos las ratitas también. ¡Vale! 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 Sácate la ropita, sácate la ropita, aquí en la joyerita, no se me quiero ver No sé qué color tiene, no sé cómo te queda, sácate la ropita para volver a ver Por la que se amarilla, todo es recolorada, azul rosa blaseada, eso quiero saber Sácate la ropita, sácate la ropita, aquí en la joyerita, sácate la ropita para volver a ver Tú dices mañana, tú no estés en la playa, tú no estés en la playa, esto fue la vera Yo te pregunto reina, yo te pregunto nega, por qué querés mañana si ahora te dice ¡Gracias! Gracias, muchísimas gracias a todos Nos dejamos en la gratísima compañía del Duro Caminos, esto fue ¡Maravillas alemanas! ¡Gracias! ¡Vamos!